Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos al primer vídeo de contenido que vais a ver en el canal dedicado de User Kings 3, se acaba de levantar el embargo, ya estáis con el juego, ya podemos disfrutarlo y os voy a comentar un poco cuáles son mis impresiones del juego, o sea, unas primeras impresiones, esto no es una review, no es un análisis, no considero que haya jugado tanto ni que haya visto suficientemente del juego como para valorarlo de esa manera, de hacer un análisis, me parece que es algo bastante jodido hacer un análisis de un juego de Paradox, dado que son juegos que ya sabéis que duran muchas horas y que hay que ver un montón de partidas, aprender a jugar, etc. Y bueno, Crusader Kings 3, que bajo mi punto es una mejora directa de Crusader Kings 2, es una mejora directa, coge el juego de Crusader Kings 2 y lo mejor en numerosos aspectos, eso sí, se deja de lado dos o tres cosillas que las vamos a comentar también y que por supuesto hay que tener en cuenta, pero en general creo que es uno de los lanzamientos más sólidos de un juego de Paradox, con mayor cantidad de contenido, cosas que hacer, variedad y sobre todo un montón de mejoras técnicas que sin duda vamos a agradecer durante los años venideros. En primer lugar, a nivel gráfico, el salto es más que notorio, es el juego más tordo de Paradox que se ha lanzado hasta el momento, en el sentido pues que decir, los personajes, la belleza del mapa es una absoluta pasada. Bajo mi punto de vista no termina de estar al nivel de Crusader, de Imperator Rome, la belleza del mapa, pero sinceramente el mapa de papel es una pasada y conforme lo acercamos pues vamos viendo los reinos y tal, y sobre todo lo más interesante es el nuevo mapa de señoríos que nos permite pues ver de forma bastante inteligente todo lo que nos puede interesar. Alex Miski, muchísimas gracias por ver. En fin, ¿qué deciros de Crusader Kings 3? No rompe con la fórmula que veníamos teniendo ya en Crusader Kings 2, las mecánicas principales siguen allí, los sistemas de moneda más importantes como opinas el dinero, el prestigio, la piedad, pues siguen estando presentes. Tenemos también la introducción del renombre familiar, todo el tema de las familias se ha expandido bastante en diversas categorías. Tenemos el tema de los legados dinásticos también expandidos como, bueno, se siguen llamando legados dinásticos, pero tienen como más peso y tienes más agencia sobre lo que acaba siendo tu familia. Ya no es tanto que restauras dinastias históricas, sino que creas la tuya propia, lo cual creo que a nivel de worldbuilding es muy interesante, sin lugar a dudas. Y bueno, como digo, gráficamente los personajes son una barbaridad. Es difícil encontrar personajes muy parecidos, salvo que sean de la misma familia, porque comparten ADN y básicamente pues vamos viendo más o menos los personajes. A nivel de rasgos, pues de forma similar, tienen los 5 traits principales, tienen la destreza, que creo que tiene más impacto que en Crusader Kings 2, al menos en lo que he tenido de impresión de lo que llevo jugado. Tengo los rasgos, que ahora los rasgos tienen como mucha más importancia, porque en los eventos que te van apareciendo tienes que rolear a tu personaje, tienes que actuar en base a la personalidad de tu personaje, y si no, actúas en base a esa personalidad. Vas a ganar estrés, lo cual puede acabar dañando muchísimo a tu personaje. También puede hacer que tengas que lidiar con temas de resistencias al estrés, como pues yo qué sé, emborracharte, irte de burdeles, este tipo de cosas. Pero bueno, como digo, en aspecto gráfico me parece una mejora directa. Y sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un Crusader Kings 2, que es un juego que tenía una cantidad de contenido muy muy grande. Teníamos muchas fechas de inicio. De hecho, en cuanto a fechas de inicio han sido reducidas a dos principalmente, pero eran las más populares, parece que era una característica que no se le daba mucho uso por parte de los jugadores. Y las dos fechas de inicio, pues puede que se haya alguna nueva en el futuro, pero en principio van a estiquear con estas. Van a ser la del 867 y la de 1066. ¿Vale? Está el chat ahí volviéndose loco. Y bueno, podemos llevar a nuestra dinastía a lo largo de las eras, pero yo creo que los cambios más interesantes vienen en lo que viene a ser el rol. Hay un montón de eventos, algunos obviamente se acaban repitiendo, pero son más entretenidos, tienen que ver con tu personaje y te dan como lecciones interesantes a veces, que muchas veces en el CK2 será un poco no-brainer. Pero bueno, tampoco vemos gran innovación en cuanto a las mecánicas bases. Sigue estando presente, pues como digo, muchas cosas que ya veníamos en Crusader Kings 2. Como digo, no es un juego rompedor de Paradox. Simplemente han cogido lo que había en Crusader Kings 2 con todos los DLCs, han decidido deshacerse de algunas cosas y el producto conjunto lo han mejorado. Quiero hacer un paréntesis para hablar del sonido, porque me parece que han hecho una absoluta barbaridad con el sonido en este juego. Desaparece lo que entenderíamos como una banda sonora clásica. No vamos a escuchar los temazos continuamente que estamos acostumbrados en Crusader Kings 2 o en Europa en el Series 4. En Crusader Kings 3 lo que tenemos es una banda sonora ambiental, una banda sonora inmersiva. Si estamos jugando, por ejemplo, con unos católicos, podemos acabar oyendo a unos monjes cantando o incluso se puede oír como partes de una misa. Si estamos jugando en la India, pues oímos cómo se dan golpes a campanas y de vez en cuando, pues cuando pasa algún evento importante, como cuando vamos a la guerra, cuando vamos a una cruzada, cuando nos invitan a una fiesta, pues empiezan a sonar temas particulares que también están muy bien. Creo que se ha hecho un trabajo muy grande en el sonido que es muy bienvenido, sobre todo por lo que digo. No es tanto que sea una banda sonora contundente que te vas a poner en Spotify, sino que es una banda sonora que te anima a sumergirte en la partida que estás llevando a cabo y que va diferenciándose un poco según la zona en la que estás jugando. Más cambios destacados, como digo, está el de las dinastías, que se expandió esto bastante. Mención especial al árbol dinástico que daba mucho asco en Crusader Kings 2 y se ha mejorado. bastante importante esto. Y el tema de las religiones. Las religiones no tienen mucha chicha en Crusader Kings 2, se han rehecho totalmente. Tienen básicamente tres tierras principales que los distinguen unos de otros y luego como posturas sobre la vida, en plan cómo consideran que debería ser el matrimonio, aprueban el divorcio, este tipo de cosas. Y luego, pues como digo, los dogmas principales que definirán también a nuestras fes. Hay unas 99 en el juego y puedes crear la tuya personalizada. Está muy chulo. Puedes reformar también algunas fes, como las fes africanas o las escandinavias. Sobre todo si empiezas en la fecha más temprana del juego. Y también tiene los lugares sagrados, que bueno, también está esto presente en Crusader Kings 2. Así que poco que deciros al respecto. Otro tema interesante es el tema de las culturas. ¿Vale? Que las culturas tienen ligadas ahora las tecnologías y si en un lugar de una cultura se ha descubierto una tecnología, va a estar disponible en toda esa cultura. El hecho de estar próximos a otras culturas nos va a desbloquear tecnologías también. Y si somos el líder cultural, somos la persona con más poder de esa cultura, también podemos escoger qué cultura se desarrolla también. ¿Vale? O sea que es un tema bastante interesante. Así que, en general, de punto de partida, lo que os diría es lo siguiente. Crusader Kings 3 es una mejora directa desde Crusader Kings 2. También hay que hablar del rendimiento, por cierto. El juego va como un tiro. Tengo un ordenador bastante moderno, pero es una barbaridad lo bien que va. No he tenido ni un solo craseo en todo el tiempo que he jugado. Espero que no tengáis mala suerte vosotros con esto y tengáis de repente craseos porque me dejaría bastante mal, pero de verdad que no he tenido ningún craseo. Alguna vez sí me ha parado, pero ha sido como muy puntual. Igual me ha pasado dos o tres veces en unas 60-70 horas jugadas, probablemente. Y bueno, ahora vamos un poco a los claroscuros del juego. Bueno, no he echado de menos prácticamente nada de Crusader Kings 2. ¿Vale? Muy pocas cosas he echado de menos de Crusader Kings 2. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas están presentes. Podemos jugar en cualquier lugar del mapa desde el principio. No necesitamos ningún DLC extra para hacerlo. Y algunos sitios tienen mecánicas especiales. Por ejemplo, los católicos, la posibilidad de hacer cruzadas. O los propios musulmanes, la posibilidad de hacer jihad. Que bueno, tampoco es nada sorprendente. Pero sí que es cierto que se ha decidido no introducir ni mecánicas especiales para los nómadas, ni mecánicas especiales para las repúblicas. Y las teocracias siguen sin ser jugables. ¿Vale? Esto es algo que se puede poner como algo negativo. Yo en principio creo que el juego ofrece horas de juegos suficientes sin necesitar de esas mecánicas. Y es cierto que pueden ser introducidas en el futuro como DLC. Y realmente no lo pongo como algo positivo, siendo que es cierto que podría estar en el lanzamiento y tal. Pero por otro lado, también pienso que prefiero tener los productos algún día. Es decir, prefiero que Crusader Kings 3 sea lanzado el 1 de septiembre en un buen estado. Que que se lanzase Dios sabe cuándo, pero eso sí, estuviera en las repúblicas y los nómadas. Espero que cuando lleguen en el futuro, lleguen en mejor estado del que estar en Crusader Kings 2 y merezca la pena ese delay o esa espera. También sabemos que en algún momento llegará el Ruler Designer, el diseñador de personajes que no va a estar disponible al principio del juego. Eso sí, podemos personalizar a nuestro personaje también. Cómo va vestido, qué peinado lleva y tal. Y también podemos escoger los estilos de vida que han sido también muy extendidos desde Crusader Kings 2. Y tienen mucho peso y nos van desbloqueando habilidades. Algunas cosas realmente rotas como saber cuándo morimos, poder hacer una guerra por un reino. Hay cosas bastante, bastante heavy. También ha cambiado radicalmente el sistema de combate. Bajo mi punto de vista se ha simplificado. Supongo que para bien. Quiero decir, hay que tener menos cosas en cuenta pero tienen como más impacto. Como qué tropas llevas, cuántos caballeros tienes, qué cantidad de levas tienes. El sistema de desarrollo de edificios está bien. Hay variedad de edificios entre culturas. Pero tampoco se nota mucho visualmente y de hecho es cierto que el mapa se ve un poco vacío. Pero bueno, siendo que en teoría también va a estar lleno de tropas y tal, supongo que tiene su motivación. Pero quizá en el futuro veamos como mapas más llenitos, ¿vale? Lo que sí que he echado en falta, de forma quizá más grave, bajo mi punto de vista, es la ausencia de mecánicas clave o de mecánicas distintorias de distintas culturas. Cierto, los artefactos también. Zenok lo está mencionando. Los artefactos también se echan en falta. No encuentro realmente ningún motivo por el que no puedan estar presentes los artefactos de lanzamiento del juego. Pero lo que sí que he visto, que es que el juego, más allá de que... Bueno, tienes los logros que tienen a llevar partidas distintas en distintos lugares. Y tienes también las innovaciones, ¿no? Y hay algunas innovaciones exclusivas. Por ejemplo, la reconquista es algo exclusivo de los castellanos. Los elefantes, que están por aquí también, creo. Los elefantes es algo exclusivo de la India. Los camellos de guerra, pues, del norte de África. Pero hay zonas como Grecia, que no tienen literalmente ninguna gracia jugarlas. Vale, el imperializante no tiene ninguna mecánica especial. No tiene ninguna innovación especial. No se juega de forma distinta. Y, en general, el juego se juega de forma bastante similar a juegos donde juegas. Y esto es un poco la gran pega que le pondría a Crusader Kings 3. Que, más allá de... Quitando que te puedas estar dejando guiar por algún objetivo. Por ejemplo, el logro de unificar África bajo una religión reformada. Pues, quitando eso, no veo como ningún motivo para jugar en algunas regiones en concreto. O por el que jugar en una región u otra, ¿vale? Quiere decir que, más allá de las innovaciones y alguna cosa concreta como las religiones, que tienen su impacto también, es cierto. O sea, lo que acaba dando variedad a la partida son, principalmente, eso, las innovaciones y las religiones. Me falta como bastante variedad, ¿vale? O me faltan como cosas por las que me tendría que apetecer jugar en algún sitio. Es decir, joder, acabo meterme una partida en Birmania. Me apetece meterme en Kumania o me apetece meterme en Imperial Izantina o me apetece meterme en Francia, ¿no? Creo que la gente ávida de probar cosas y que quiere sacarse los desafíos y por ahí, no va a tener problema para entretenerse con el juego. Pero no descarto que algunas personas se echen una partida, no vean demasiados cambios viniendo de Crusader Kings 2 y digan que el juego no les merece la pena. Aún así digo que esta versión de Crusader Kings 3 me parece comparable a la versión de Crusader Kings 2 con todos los DLCs. Me parece que le faltan cosas, como digo, y me parece que hace otras cosas muy bien, ¿vale? También los consejeros, por cierto, que no lo he mencionado. Hay el papel del cónyuge también, que es importante ahora. Y los consejeros algunos tienen poderes especiales también. Y bueno, no sé quién decía por ahí que no está presente el... El Reapers Duel, el DLC Reapers Duel sí que está presente. Así que, bajo mi punto de vista, tenéis que juzgar vosotros, ¿vale? Una opción muy recomendable es el Game Pass. Creo que por 1, 4 o 10 euros lo podéis pillar, según si lo habéis tenido previamente o no. Así que echadle un vistazo si queréis. Y si no tenéis problema con permitiroslo, pues sin duda compradlo. O si... Me habéis preguntado también por la dificultad, tema de dificultad. El... Está a 2.000 euros, WTF. Tema de dificultad. Viniendo de Crusader Kings 2 no se me ha hecho muy difícil. Yo ni siquiera he jugado al tutorial y he podido hacerme campañas bastante tordas. Así que bueno, tenéis que ir descubriéndolo vosotros. De momento, como digo, mi opinión es muy favorable con el juego. Parece que han hecho un gran trabajo en muchos aspectos. Parece que se dejan alguna cosa de lado. Y ya digo, personalmente, para mí, más que echar de menos las repúblicas o echar de menos a los nómadas. Lo que me ha faltado a mí, personalmente, ha sido más variedad en el estilo de juego en distintos lugares. ¿Vale? Nada más, chicos. Espero que lo estéis disfrutando. Que lo disfrutéis. Y nos vemos mañana con más contenido de Crusader Kings 3. Trataré de traer lo que pueda. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.